¿Quería que me comentes sobre este torneo de leyendas y sobre las semifinales y finales del día de hoy? Bueno, mirá, te comento que hoy está dando fin el torneo, la primera edición del torneo de leyendas del clonáutico. Muy satisfecho, muy contento con todo lo que se generó con este torneo Más 40. La verdad que felices porque, bueno, como verán y como están tomando ustedes algunas notas, mucha familia, muchos chicos, muchas mujeres acompañando y disfrutando del torneo. La verdad que lindo, bueno, estamos ahora en presencia de la final, una final muy aguerrida. Y bueno, pensando ya en el próximo torneo, porque la verdad que los que por ahí no se animaron, ahora ven, vinieron a ver el torneo y se quieren prender. Y bueno, la verdad que está todo decidido para que hagamos una segunda edición muy pronto. Falta el resultado final, pero ¿hasta aquí cómo van las cosas? ¿Cómo es el resultado hasta ahora? Hasta ahora hay 1 a 0, es un 1 a 0 del equipo del Narigón, sobre sin anestesia, muy parejo. La verdad que una digna final. Y bueno, estamos expectantes para ver cómo se va a terminar todo esto. Muy aguerrido y muy apasionado el partido, ¿no? Por lo que vimos. Sí, muy apasionado. Pero el fútbol es esto, seguramente ustedes van a estar presentes cuando termine el partido. Son todos conocidos, todos amigos y listo, se pita el árbitro y dan los abrazos. Bueno, muy lindo día para disfrutar el fútbol todos juntos y esperemos el resultado final. Esperemos el resultado final, les quiero agradecer a ustedes por acompañarnos, les quiero agradecer a Lowling Seguro, al grupo Arcor, la dirección de deportes, que nos acompañaron en esta primera edición. Y bueno, con la gente que ayuda de una u otra manera para que podamos hacer este torneo, que la verdad que tenemos muchas expectativas de seguir, como te comentaba, seguir haciendo nuevas ediciones, siempre apuntando a Más 40, en Torneo Leyendas, que quede instaurado acá en el Clio Náutico. Así que muchísimas gracias y a esperar por la final. Queremos hacer una entrega, una donación para la familia PAP, que bueno, tiene que una operación para su hijo. Así que, Adrián, acercate. Gracias. El miércoles fue, estaba en una reunión que teníamos, una circunstancia que estaba pasando con mi hijo, y me llamó Eduardo. Me sorprendió, la verdad. Me sorprendió y bueno, me dijo que si podía acercarme, creo que era la final, y porque ellos querían colaborar con la situación que estábamos viviendo. Digamos, me puse muy contento en el sentido de que se recordaron, a lo mejor de aquella época que jugábamos al fútbol, y bueno, me tiene todavía presente. Eso es lo lindo, ¿sí? Que el fútbol es lo que deja, son amigos, ¿sí? Son amigos. Hay rivales, pero en una situación a lo mejor que está viviendo cada uno, el fútbol te brinda esa amistad que siempre se cosechó durante tantos años. Y bueno, y ahora, en esta situación, a mí me lo han demostrado. Que todos, ¿sí? Si miramos acá, hay un montón de jugadores, y es jugadores, y me están ayudando. ¿Sí? Entonces, agradecerle a Eduardo, a la comisión, que se acordaron de mí, al club, ¿sí? Que todos los dirigentes, ¿sí? Que es un poquito, lo mucho, todo lo que es, sirve para nosotros. Así que agradecerle en ese sentido. De corazón, se lo agradezco a todos.